La ambliopía es lo que la gente conoce como el ojito vago o perezoso. Generalmente es importante detectarla a tiempo, porque si no se trata en el momento oportuno, después es como que no se puede volver el tiempo atrás. Es un ojo que no va a ver bien y no lo vamos a poder estimular cuando ya el chico es grande. ¿Antes de qué hay que hacer los controles? Bueno, lo ideal es hacer el control hoy por hoy, al momento de nacer, realizar un fondo de ojo, al año y medio, a los tres años, al ingreso de la primaria y cada dos añitos a medida que va creciendo el chico. Eso sería lo ideal. ¿Es un estudio invasivo o es algo simple, como para que la gente sepa de qué se trata? En general lo que vamos a hacer, según la edad del paciente, pero bueno, se va a evaluar la audiencia visual, aquellos que sepan leer y escribir, bueno, con letras, y si no, bueno, con algún dibujito para que los chicos puedan entender, o unas patitas de la E, como le decimos nosotros, se les realizará evaluación de la motilidad ocular, la visión cromática y un fondo de ojo. Esto es importante, como usted decía, para el tema de la educación y además porque si no se hace este control, se puede hasta perder prácticamente la visión de ese ojo a lo largo de su vida. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué la campaña de ambliopía? Porque a veces la afectación está en un solo ojo y el chico para la maestra o para la familia ve bien. Entonces, si hay un ojo que ve muy bien y el otro tiene un vicio de refracción, como puede ser astigmatismo, hipermetropía o miopía, en ese caso, si no se detecta en forma oportuna, perdemos la chance de ese chico de que aprenda a ver bien. Después hay otras patologías que pueden provocar ambliopías, como son los estrabismos, que también es importante ver que los ojitos estén bien alineados, los párpados, si están más caídos, también pueden provocar ambliopías, las cataratas congénitas o postraumáticas también pueden provocar ambliopía, alguna lesión en la córnea, una manchita en la córnea, todo lo que no permita que ingrese la luz al punto exacto de visión en el fondo de ojo nos puede provocar una ambliopía. Y hay que saber algo que es muy importante, el ojo no nace viendo, aprende a ver. Entonces, si no recibe el estímulo, no va a lograr desarrollar visión o una buena calidad de visión. Doctora, ¿hasta cuándo se va a extender la campaña? La vamos a estar realizando hasta el viernes inclusive, se van a dar turnos programados, por esta semana no vamos a atender atención al público, solamente se atenderán las urgencias y aquellos que, bueno, no alcancen a venir acá al servicio de oftalmología o tengan su oftalmólogo de cabecera, sería importante que, bueno, que tengan en cuenta cuándo deben realizar los controles. Al momento de nacer, a los seis meses, al año y medio, a los tres años, al ingreso a la primaria y cada dos o tres añitos a medida que van creciendo los chicos.